El día de hoy tengo a bien traerles el tema llenado práctico de los documentos de exportación y es un tema bastante interesante porque nosotros debemos de tener en cuenta siempre que muchas veces en la logística internacional donde el gran objetivo es que la mercancía llegue bien y llegue a tiempo, ¿verdad? Ese es el gran objetivo del exportador. Mientras el exportador a sus clientes les entregue el producto en buenas condiciones y se los entregue de manera puntual, pues el exportador siempre va a fidelizar al cliente. Eso recuérdenlo siempre, ¿no? A medida que yo entregue los productos bien y a tiempo, seré competitivo y fidelizaré clientes. En esa línea, el entregar a tiempo también incluye tener toda la documentación pertinente lista porque muchas veces tengo más o menos 15 años de experiencia en el mundo del comercio exterior y puedo poner eso de aval, muchas veces los retrasos de los embarques se dan por ausencia de documentos, por mala coordinación de documentos, por incorrecta emisión de documentos. Entonces, como parte de la logística, este tema del llenado práctico de los documentos de exportación, pues se vuelve una parte muy importante para que no tengamos retrasos al momento de embarcar, ¿ok? Entonces, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar entendiendo qué es lo que nos exige la normatividad aduanera en relación a la documentación para exportar. Y si nosotros revisamos la normativa aduanera para ver qué documentos necesito para exportar, pues obligatoriamente voy a tener que mirar el artículo 60 del reglamento de la Ley General de Aduanas, que es el artículo que están viendo como primer recuadro, ¿no? Aquí en este slide. Y para el régimen de exportación definitiva es el artículo 60, inciso D, documentación para el régimen de exportación definitiva. Y como pueden ver, son tres los numerales, por lo tanto, tres los documentos que la administración aduanera nos exige para exportar. Número uno, la declaración aduanera de mercancías, que esa declaración la emite nuestro agente de aduanas, ¿correcto? Esta declaración la emite nuestro agente de aduanas. Número dos, el documento de transporte. El documento de transporte lo emite el agente de carga. Vamos tomando nota porque vamos a hablar de esos operadores también. Declaración aduanera de mercancías, la emite el agente de aduana. Documento de transporte, que puede ser la guía aérea o el conocimiento de embarque, lo emite el agente de carga. Y número tres, nos dicen factura, boleta de venta o declaración jurada en caso que no exista venta. Ok, en este tercer punto es importante hacer una aclaración. El tercer punto nos da tres alternativas de documentación para sustentar el valor ante aduanas. Factura, boleta, declaración jurada. ¿Cuándo necesitamos, por ejemplo, boleta para exportar? Aquellos exportadores que trabajan con RUC10, persona natural con negocio, y están en el régimen único simplificado RUS, son los que tienen que emitir boleta para poder exportar. Los demás exportadores RUC10 que están en los otros regímenes tributarios, o todas las personas jurídicas RUC20, siempre hacen factura. Siempre emiten factura. ¿Y quiénes emiten declaración jurada? Declaración jurada van a emitir las personas que hacen un envío al exterior sin finalidades comerciales. Ellos van a emitir declaración jurada. Aquí hay que ser precisos porque inclusive hasta cuando un exportador envía una muestra, tiene que emitir factura. Porque el código tributario permite emitir facturas aún cuando tú emites una factura y no te están pagando. Entonces, eso hay que quedarlo clarísimo. ¿Ok? Exportadores en el RUS, boleta. Todos los demás exportadores, factura. Personas que no son empresa y que esporádicamente hacen algún envío, declaración jurada. ¿Ok? Sin embargo, si seguimos analizando la normativa y entendiendo que el artículo 60 del reglamento inciso D, numerales del 1 al 3, nos pide esta documentación de la que estamos hablando, también es importante mirar el artículo 166 de la Ley General de Aduanas. Artículo 166 de la Ley General de Aduanas, que habla de los mecanismos que utiliza la aduana para verificar un despacho. Y en el inciso B de este artículo dice que la aduana en el ejercicio de su control de fiscalización puede solicitar documentos adicionales a los del artículo 60 del reglamento. Si se dan cuenta, en el inciso B dice exigir al declarante que presente otros documentos, un final abierto, ¿verdad? Entonces, más allá de la documentación que vamos a aprender hoy, alineada con el artículo 60 del reglamento, es importante entender que en su ejercicio de fiscalización, aduana pudiera pedir otra documentación como, por ejemplo, un packing list, como, por ejemplo, algún documento del cliente internacional, algún documento ligado al proceso productivo de la mercancía o de la adquisición de los insumos con los que se produce. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Me pareció muy importante que iniciemos nuestra charla de hoy teniendo muy claro esto. Pero ahora yo quiero proponerles ya no la visión documentaria según la normativa aduanera, sino quiero proponerles una visión más de campo, más práctica. Entonces, les propongo que lo miremos de esta manera. Los documentos obligatorios que se deben presentar para poder exportar, efectivamente son el comprobante de pago, el documento de transporte y la DAA, que ahí los están viendo ustedes con un rótulo de obligatorios y que coinciden con los del reglamento artículo 60, inciso D. Sin embargo, también he adherido en un cuadro más abajo tres documentos más. Uno, el certificado de origen. Otro, permisos. Y otro, packing list. A ver, nosotros sabemos que se necesita certificado de origen cuando queremos acogernos a una preferencia nancelaria en el país de destino. La pregunta es, ¿y por qué en la lámina anterior donde hemos extraído la normativa aduanera no dice declaración de origen? ¿Por qué no lo dice si es tan importante y los exportadores debieran acogerse a los tratados y adherir el certificado? Bueno, no lo dice porque el certificado de origen, atención con esto, no es un documento aduanero para la exportación. Es decir, el certificado de origen no es un requisito para salir de Perú. Es un requisito para obtener beneficio de ancillario en el otro país. Y además de ello, los certificados de origen están regidos por el Mincetur y aduanas pertenece al MED. Entonces, debemos tener eso claro. Ya creo que estamos empezando a entender que todos los documentos que utilizamos no son solo los que piden la normativa aduanera, sino que tenemos que ir viendo otras normativas. Entonces, si bien es cierto el certificado de origen no figura como documento en la ley de aduana, como documento para el régimen, lo necesitamos para acogernos a preferencias en destino. También he colocado aquí, en estos documentos que hemos titulado de ser el caso, he colocado permisos de ingreso y de salida. ¿Por qué? Por ejemplo, sabemos que si yo voy a exportar productos en estado vegetal con insumo, llámese orégano, llámese semillas, llámese quinoa, necesitaré un certificado fitosanitario, ¿verdad? Si voy a exportar productos hidrobiológicos, necesitaré un certificado del Sanipes. Y volvemos a plantear el tema. ¿Por qué es el certificado fitosanitario o el certificado Sanipes son necesarios para exportar? ¿Por qué no están en la ley de aduana? Y la respuesta es similar a lo que acabamos de hablar del certificado de origen. Sucede que cuando una mercancía es restringida, la rige una autoridad competente paralela a la aduana, ¿no? En el caso de productos vegetales, el Ministerio de Agricultura y dentro del Ministerio de Agricultura el organismo llamado Senasa. En el caso de productos hidrobiológicos, el Ministerio de la Producción encargatura a Sanipes. Entonces, esto quiere decir, y podemos ir llegando a una conclusión más en esta tarde, tomando nota, que cuando yo hago la exportación y necesito atender la parte documentaria, debo tener no solamente la visión aduanera, sino también debo tener la visión de los TLC para saber si se requiere el certificado de origen o no. Y debo también tener a la mano la normativa de la autoridad que restringe mi producto. Así que no todo es ley general de aduanas. Vale decir, por ejemplo, que si usted es un exportador de quinoa a los Estados Unidos, usted debería tener clarísimo la normativa aduanera, la normativa del Ministerio de Agricultura y el Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos. Me dejo entender, a lo que voy es que, para tener el panorama, tenemos que ver diferentes normativas que finalmente tienen una misma línea transversal, que es la exportación del producto y el saber la documentación correcta que necesitamos. ¿Ok? Y finalmente les he puesto aquí, en deser el caso, un packing list. El packing list tampoco es un documento aduanero, eso tenganlo claro. Yo he escuchado muchas veces que hay personas que consideran que es un documento aduanero el packing list, pero no lo es. Es más, haz un ejercicio. Intenta buscar la palabra packing list en la ley de aduanas y no la vas a encontrar. El packing list es, su mismo nombre lo dice, una lista de empaque, un detalle de cómo va embalada la mercancía. Y sirve, por supuesto que sirve, sirve mucho en aduanas origen para hacer los aforos y sirve mucho en destino también para ver el orden cómo se han venido embalando los productos. Entonces, tenemos este cuadro para orientarnos, los obligatorios y los de ser el caso. Vamos a continuar. Vamos a hablar, ya ahora sí, documento por documento, luego de hacer, digamos, una introducción bastante aclaratoria de qué terreno estamos pisando y qué terreno debemos pisar al momento de exportar. Factura comercial. Sabemos todos que la factura es un comprobante de pago que formaliza la transacción de compra-venta. Si yo recibo el pago de un cliente internacional, tengo que emitirle una factura. Pero, al ser una factura de exportación, tiene un tinte algo diferente, ¿no? Uno, las exportaciones no pagan IGB. ¿Correcto? No pagan IGB. Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 60 de la Ley General de Aduanas, en el último párrafo, ¿no? La exportación definitiva no está afecta a ningún tributo. Entonces, ya eso es algo distinto. La factura de exportación no paga IGB. Número dos, la factura de exportación es acorde al reglamento de comprobantes de pago. O sea, en ningún momento una factura de exportación puede ser ajena a la normativa de comprobantes de pago de Perú. El hecho de que es una factura de exportación no lo pone en otra normativa. Sigue estando en el marco del reglamento de comprobantes de pagos. Por lo cual, podemos llegar a la conclusión que la diferencia entre una factura de exportación y una factura de venta local, la diferencia es la forma del llenado. Esa sería la diferencia. La forma como se llena el documento. Pero inclusive puede ser el mismo correlativo. O sea, me explico. Tu venta local es la factura 10, 11, 12. Y luego la 13 es exportación. Y luego tu venta local 14, 15, 16, 17, 18. Y tu exportación la factura 19, 20. El correlativo sigue. Ojo con él. Otras cosas importantes para detallar de una factura comercial es, uno, que no hay necesidad de colocar el RUC del destinatario. Ok, porque RUC es un concepto que existe en Perú y me parece que en Ecuador también le llaman RUC. Pero por ejemplo, en Europa es el Tax ID. En Brasil, por ejemplo, es el CPNJ. Y podríamos ver muchos más ejemplos. Así que no hay ninguna necesidad de poner el RUC del cliente en la factura. Ok, lo que sí debemos poner de manera completa es el nombre completo del cliente y su dirección. Porque en la DAM de exportación ahora, antes no, ahora se exige que figure el consignatario con todos sus datos completos. Esa factura debe tener una congruencia entre la cantidad, el precio unitario y el precio total del producto. O sea, debe cuadrar esas operaciones matemáticas. Otra cosa importante alineada con el artículo 82 del reglamento de la Ley General de Aduanas es que la factura puede estar en cualquier moneda. ¿Correcto? Tú puedes facturar en euros, en yenes, en libras, en dólares. En cualquier moneda puedes facturar para exportación menos en soles. ¿Ok? No creas que solo se puede facturar en dólares. No. Puedes facturar en otras monedas también, menos soles. Pero lo que sí no puede pasar es que no se puede mezclar monedas. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una factura con cinco ítems, los cinco ítems deben tener la misma moneda. O, si tengo una exportación con dos facturas o más, todas las facturas de una misma exportación deben tener también la misma moneda. Es muy importante que la factura detalle el incoterm. Es decir, que la factura detalle el término de compra-venta. Y, insisto, si hubiesen más de una factura por una sola exportación, todas esas facturas deben estar en un mismo incoterm. ¿Ok? Ese está en el procedimiento DESPA de exportación definitiva. ¿Ok? Muy importante. Vamos a un ejemplo. Tenemos aquí una factura electrónica. ¿Verdad? Porque esto también hay que hacer el apunte para hacer una factura de exportación necesitas que la factura sea electrónica. Tal vez tu empresa aún no esté en la obligatoriedad de emitir electrónica. Pero si vas a empezar a exportar, ya tienes que entrar a la fase de factura electrónica, que puede ser de dos maneras. Número uno, facturar a través del servidor de SUNAT, que eso no tiene costo. Y tiene una factura con la apariencia muy similar a la que estamos viendo en pantalla. Y tu opción dos es contratar a un proveedor de facturación. Obviamente un proveedor que previamente SUNAT ha validado. Esa sería la segunda opción. En ese sentido, las facturas ya no salen de la web de SUNAT, sino del propio servidor que has contratado. Y ahí tú a la factura le puedes poner logo, la puedes personalizar. Ya no es un modelo, digamos, tan esquematizado como el que estás viendo en pantalla. ¿Ok? Aquí estamos viendo la razón social del exportador, los datos del destinatario, el incoter, muy importante, la descripción del producto. Cuando hablamos de la descripción del producto, y si estamos proyectando, atención con esto, si estamos proyectando acogernos a un beneficio arancelario en destino, la descripción en la factura, en lo que respecta al producto, debe ser congruente con la descripción en el certificado de origen. Si la descripción en la factura no es congruente, no es igual que la del certificado de origen, muy probablemente no acepte nuestro certificado en el país de destino. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y obviamente también la buena descripción de la factura va a poder determinar que nuestro agente de aduana clasifique arancelariamente de manera correcta y que, por lo tanto, la partida arancelaria que va a figurar en la AAM coincida con la partida arancelaria del certificado de origen, para que todo sea, una vez más lo repito, congruente. Y como pueden ver, la factura tiene cero dólares en el casillero del IGB. ¿Qué significa esto? Lo que decíamos, que las exportaciones están exoneradas del pago del IGB. Y aquí una aclaración. Bueno, hay una falsa creencia y lo recojo de muchas consultas que me han hecho ya durante varios años de que, por ejemplo, si yo exporto en Nextworld, no es una exportación y que, por lo tanto, yo no debería de exonerar lo de IGB. Pero eso no es correcto. Eso no es correcto. ¿Qué dice el artículo 49 de la ley? Que la exportación es la salida del producto fuera del territorio aduanero para que se consuma en el exterior. ¿Qué dice el Código Tributario en el tema de la exoneración del IGB a la exportación? Que una exportación se va a considerar siempre y cuando el producto se explote en el exterior. Entonces, así yo venda en Nextworld, ¿verdad? Que significa que yo vendo en Puerta, que el comprador viene a recoger el producto, es igual una exportación. Igual hay que hacer una DAM y en la DAM va a figurar como exportador la empresa peruana. Así que, en cualquiera de los 11 incóteres es una exportación, dejémoslo claro. Y se debe exonerar el IGB, es decir, en otras palabras, colocar 0.00 en el casillero del IGB. Vamos a otro documento muy importante en el tema operativo, que se llama las instrucciones de embarque. Este documento no es un documento aduanero, pero sí es un documento muy importante porque es una coordinación logística fundamental entre el exportador y el agente de carga. ¿Quién es el agente de carga? El agente de carga es el intermediario entre el exportador y el medio de transporte. ¿Qué significa? Que un exportador no puede ir directo con una aerolínea para hacer su exportación y tampoco con una naviera en el caso de mercancía consolidada. En el caso de que sea un full container, sí podría ir el exportador directo con la naviera. Pero en la mayoría de los casos, marítimos consolidados, los NCN y el embarque aéreo, siempre el exportador tiene que intermediar con un agente de carga. O sea, ese agente de carga es el que va a realizar la reserva de espacio, la emisión del A-Wilby o documento de transporte aéreo. Entonces, para que el agente de carga pueda hacer la reserva de espacio con la aerolínea o con la naviera, debe decirle a estos qué producto es, cuánto pesa, cuánto volumen tiene, cuántos bultos son, cuál es el aeropuerto, puerto de destino. Es decir, el agente de carga necesita darle info al medio de transporte para que al medio de transporte le haga una reserva. Pero el agente de carga, pues no es brujo para saber los datos del embarque del exportador. El exportador lo tiene que instruir. Y esa instrucción son las, valga la redundancia, instrucciones de embarque. Entonces, el exportador le envía las instrucciones de embarque al agente de carga para que el agente de carga con esas instrucciones pida una reserva al medio de transporte. Esa es el primer, la primera gran función de la instrucción de embarque. Que el exportador le pase al agente de carga toda la data necesaria para que a la vez el agente de carga pueda hacer la reserva de espacio en el medio de transporte. ¿Ok? Creo que lo tenemos claro. Esa es la gran primer función de la instrucción de embarque. La segunda gran función de la instrucción de embarque ¿Cuál es? Ser asertivos en cómo se va a emitir el documento de transporte. Me explico. Aquí podemos ver que el exportador le dice al agente de carga en la instrucción de embarque que el consignatario se llama Berlin Food Inc. ¿Verdad? Berlin Food Inc. Entonces, imagínate, ya se hace la operación se va la carga. La carga ya está volando a Berlín. Y al día siguiente de la salida de Lima el exportador llama al agente de carga y le dice agente de carga te has equivocado. No es Berlin Food Inc. Es Berlin Chocolate Inc. Entonces, ¿qué hace el agente de carga? Le dice al exportador yo no me equivoqué. Mira tus instrucciones de embarque. Tú me dijiste que era Berlin Food Inc. Y así emitimos la guía aérea. En la instrucción de embarque en una segunda gran función es los datos que necesite la gente para la correcta emisión del documento. Ya luego, si el exportador se ha equivocado, se pueden hacer correcciones. Pero el orden correcto debiera ser que las instrucciones de embarque sean datos que ya no se van a mover. Porque después hay que hacer cambios de consignatario que se vuelve medio complicado. O de repente también acertadísimos porque aquí el exportador le está diciendo a la gente de carga que va al aeropuerto de Berlín. Entonces, eso va a ayudar a que la gente de carga no mande el producto a otro aeropuerto alemán como Frankfurt, como Hamburgo, como Düsseldorf, ¿no? Si no, a Berlín. ¿Correcto? Entonces, las instrucciones de embarque son un insumo importante para la gente de carga. Pero la instrucción de embarque debe nacer correcta desde el exportador. Como ya sabemos, para dos grandes funciones. Uno, poder reservar en el medio de transporte y dos, tener los datos asertivos para emitir correctamente la guía aérea o el BL, no sea aéreo o marítimo el embarque. Con estos dos documentos que acabamos de aprender, el agente de aduanas ya puede numerar la dama. Es decir, basta con que el exportador le transfiera a la gente de aduana la factura comercial que acabamos de verla y las instrucciones de embarque para que el exportador ya pueda, perdón, para que el agente de aduana ya pueda numerarla. aduana. Porque debemos recordar que la mercancía no puede ingresar a un depósito temporal si es que primero no se ha numerado la dama de exportación con los datos provisionales. El primer gran paso en una operación de exportación es la numeración de la dama con los datos provisionales. Si tú llegas con tu camión a la puerta del depósito temporal y no hay una dama de exportación provisional, no vas a poder ingresar al depósito temporal. ¿Ok? No vas a poder ingresar. ¿Por qué les digo que solo con la factura y con el documento de instrucciones de embarque ya el exportador puede instruir a su agente de aduanas a poder enumerar la dama? Porque fíjate, el agente de aduanas que es obligatorio cuando el FOP supera 5 mil dólares, ¿verdad? Cuando el FOP supera 5 mil dólares el agente de aduanas es de uso obligatorio. Si el valor FOP es menos de 5 mil el mismo dueño puede hacer el despacho, ¿no? Pero centrémonos en un despacho con el agente de aduana. Para que el agente de aduana pueda enumerar la dama provisional necesita la factura, necesita saber a qué depósito temporal va a ir el producto, cuántos bultos son, cuánto peso es, quién es el cliente, a qué ciudad y país va. Y si recuerdas, toda esta data que estoy encerrando con una llave está en las instrucciones de embarque. Entonces, con las facturas y las instrucciones de embarque, el exportador puede instruir a su agente de aduanas a numerar la dama. Y obviamente, previamente, tiene que estar el mandato aduanero, que es el poder que el exportador da a la gente de aduanas, ¿no? Fíjense que aquí ya estamos hablando de dos grandes socios logísticos del exportador. El agente de carga para el tema del transporte y el agente de aduana para el tema de la declaración ante la administración aduanera. Ya, con la factura y las instrucciones de embarque, el exportador puede decirle a su agente que inicie la numeración de la dama. ¿Ok? Creo que hasta ahí estamos claros. Ahora, esa dama que se va a empezar a declarar, es una dama que debe estar diligenciada. ¿Qué significa diligenciada? Que el trámite ya está concluido. O sea, que si salió canal rojo ya se pasó el aforo físico sin incidencia. O si lo inmovilizaron por inspección antidrogas ya se superó la inspección. O si lo inmovilizaron para que pase ese nasa también. O sea, en otras palabras tan diligenciada es que ya no hay ninguna inspección más que hacer. Esa mercancía ya se puede embarcar. ¿Y cuáles son los plazos que tiene el exportador para tener la dama diligenciada? A ver, si el embarque va a ser marítimo, la dama debe estar diligenciada 72 a 96 horas antes de la salida de la nave. Y si va a ser aérea la exportación, hasta 6 horas antes de la salida del vuelo. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuál es nuestro deadline, nuestro horario límite para terminar la diligencia de la dama. ¿Ok? Muy, muy importante. Ahora, hablemos del documento de transporte internacional. Hablemos del documento de transporte internacional. Algunas características antes de entrar a los ejemplos prácticos, ¿no? un documento de transporte internacional tiene varios atributos. El primero de ellos es que un documento de transporte internacional, que puede ser una guía aérea, puede ser un conocimiento de embarque, el propio documento de transporte es un contrato de transporte a la vez. Porque figura quién envía, quién recepciona, cuánto se traslada, bajo qué términos y condiciones también. Entonces, es un documento de transporte, pero a la vez es un contrato de transporte. Lo otro que debemos de saber también es que el documento de transporte transfiere propiedad. Por ejemplo, si una empresa le endosa el documento de transporte a otra, esa empresa endosada es el nuevo dueño, ¿correcto? Así que es como un título valor. El documento de transporte es a la vez un comprobante de pago. Es decir, si yo le pago al agente de carga 2.000 dólares por un flete, el agente de carga me va a dar como comprobante el propio documento de transporte porque los fletes están exonerados de IGB. Podemos decir también que el documento de transporte es un documento aduanero, por supuesto. Numeral 2 del artículo 60 del reglamento de la ley del inciso D. Necesito un documento de transporte para poder numerar la declaración de exportación, ¿verdad? Entonces, tiene varios atributos. Vamos a los ejemplos. Aquí estamos visualizando un conocimiento de embarque, es decir, estamos visualizando un bill of lady, ¿correcto? Que tiene los datos completos del exportador, que tiene los datos completos del importador. aquí le pongo la palabrita shipper porque en el documento de transporte no figura la palabra exportador, sino la palabra shipper, así que ahí nos vamos acostumbrando y tampoco figura la palabra importador, sino consignee o consignatario. ¿Ok? Entonces, es muy importante también saber la terminología en inglés, ¿no? Luego, el documento de transporte va a tener aquí los datos del agente en destino, porque obviamente hay un agente de carga en origen para enviar la mercancía y también va a haber un agente en destino para poderla recibir y nacionalizarla, ¿verdad? Ese agente también se coloca porque se tiene que saber a quién se le notifica del arribo. O sea, una vez que la mercancía llega a destino, ¿a quién le avisamos, ¿no? Y normalmente los clientes internacionales piden que se coloque a su agente de aduanas ahí para que cuando la mercancía llegue a Hamburgo, a Rumania, etcétera, sea el primero en enterarse su operador de este cliente internacional que es el que debe desaduanar. También vas a tener los datos de peso y de volumen importantes para el momento de facturar el flete. También la descripción del documento de transporte que una vez más hacemos el llamado a la congruencia, ¿no? Contenido en la factura, en el certificado de origen, en el documento de transporte debiera ser el mismo para que no tengamos problemas en destino. Está el número de bultos que son siete panes en este caso y también los datos del contenedor, el nombre del contenedor, etcétera. ¿Ok? Ahora, una recomendación para todos los exportadores. Tiene cierto riesgo que el BL se emita en original en Perú, tú lo pongas en un sobre y lo envíes por currir a tu cliente en destino. ¿Qué riesgo tiene? Se puede perder el sobre o se puede retrasar. Y si el BL original no llega a destino, tu cliente en su aduana poco va a poder hacer para desaduanar. Y como el BL es un título valor, ya lo hemos dicho, para sacar una copia del original hay varios procedimientos que se traslada en días perdidos y tiempo es dinero. Entonces, yo te aconsejo exportador que des la instrucción para que el BL se emite en destino y no tenga que viajar físicamente de Perú a otro país y evitemos el sobrecoste de pagar un currir y evitemos el riesgo de pérdida del documento de transporte. Tomemos, por favor, esa recomendación. Aquí tenemos el ejemplo de una guía aérea, ¿no? Igual, los datos del exportador, del importador, ya saben, shipper, consigné, datos de los bultos, nuevamente llamamos a la congruencia la descripción del producto que está en línea con el certificado de origen y la factura, ¿no? En el caso de la guía aérea no es necesario hacer la instrucción que se emite en destino porque por status quo de la operación aérea la carga viaja junto con la guía aérea, lo que en el marítimo no sucede, ¿no? Ambos documentos BN o guía aérea son emitidos por el agente de carga, ¿no? En español conocimiento de embarque en inglés bill of lading y en el argot logístico el BN. Guía aérea en inglés Ewellville en el argot logístico el ABW. Muy bien, hablemos ahora del certificado de origen que es muy importante para poder acogernos a las preferencias arancelarias. A ver, algunas recomendaciones antes de adentrarnos en el ejemplo práctico. A ver, recomendación número uno que les doy primero investiguen si será necesario el certificado de origen porque fíjate puede ser que tú estés exportando a Estados Unidos y tenemos TLC con los Estados Unidos pero de repente la partida arancelaria del producto que tú vas a exportar no está negociada en el tratado. Igual vas a pagar aranceles en destino para que tramitar el certificado. O lo otro es al revés, enterarte que sí está negociado y ya sabes que es importante emitir el certificado. ¿Ok? Ahora, los certificados de origen están administrados, creo que ya lo hemos dicho un poco más temprano, por el MinCETUR, por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Entonces, hay un proceso para emitir el certificado de origen. primero entender que, por ejemplo, en Lima yo puedo emitir mi certificado de origen a través de la Asociación de Exportadores, la Sociedad Nacional de Industrias o la Cámara de Comercio de Lima. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el MinCETUR es el encargado de esto y es el que emite los certificados, se coge de estas entidades privadas que tienen una llegada más directa con los exportadores para que sean un brazo articulado en la atención al exportador que requiere un certificado. Significa que hay certificados que se tramitan a través del abuse y que una vez que están listos hay que ir a Adex, Oseo Nacional de Industria o Cámara de Comercio de Lima dependiendo en cuándo ellos estén inscritos para recoger el certificado. Pero también tenemos tratados de libre comercio que son autocertificables porque así se ha establecido en el acuerdo y estos son voy a darte dos ejemplos por ejemplo Estados Unidos y Canadá. Ahora ya existe también el certificado de origen electrónico todavía no lo hemos masificado pero lo tenemos en este momento operativo con la Alianza del Pacífico México Colombia Chile ok entonces nosotros tenemos que ubicar a qué país vamos para ver cómo es el sistema de emisión del certificado si es autocertificable no vas a requerir ninguna entidad de las que he mencionado como para reforzar un poco más la idea del autocertificado ok ahí tenemos un ejemplo de certificado de origen el cual nos conviene sobremanera que esté bien emitido porque el que se va a beneficiar con el no pago de aranceles es nuestro cliente en el exterior y obviamente no nos gustaría que el cliente nos llame y nos diga he tenido que pagar aranceles porque tú exportador peruano emitiste mal el certificado creo que eso no nos gustaría entonces como podemos ver aquí en el certificado de origen tenemos que distinguir entre exportador importador y productor el exportador es el que vende el que emite la factura ¿verdad? si la factura está a nombre de Perú Exporta SAC el exportador en el certificado de origen debe ser Perú Exporta SAC si el cliente en la factura es Berlin Food el importador en el certificado debe ser Berlin Food el productor si puede ser un tercero porque no es necesario que el exportador sea el que venda y produzca el bien a la vez el exportador puede tercerizar pero es importante poner quien es el productor puede ser el exportador puede ser un tercero luego hay que ponerle el periodo de vigencia al certificado que ese periodo de vigencia va a depender del tratado luego la clasificación arancelaria donde vamos a poner los seis primeros dígitos que son el sistema armonizado ojo con eso vamos a colocar la norma de origen a la que se está sometiendo es un totalmente obtenido es una acumulación regional hay que revisar las normas de origen y obviamente tiene que estar la fecha y el número de la factura en congruencia con la factura comercial yo les digo que si la factura el documento de transporte y el certificado de origen son congruentes en su descripción y está clasificado arancelaria correcto no van a tener ningún problema sobre todo tu cliente al momento de querer someterse a una preferencia arancelaria en el país de destino es más lo interesante también es que los formatos de certificado de origen al adverso vienen con instructivo entonces eso te puede permitir a ti practicar si quieres descargar a manera de estudio los formatos de certificados de origen te invito a que puedas entrar a www.acuerdoscomerciales.gov.pe y ahí vas a ver todos los acuerdos que tenemos ya en vigencia otros que están por entrar y otros que están en negociación y ahí están los formatos de los certificados de origen si quieres darle pues un análisis one por one no uno por uno otro documento importante en el tema de la exportación es la guía de remisión ¿por qué la guía de remisión? porque nosotros vamos a hacer un tránsito interno entre nuestro local como exportadores y el depósito temporal donde debe llegar la mercancía entonces dos cosas número uno si parara la unidad móvil en medio del camino estamos en reglas y tenemos la guía de remisión y número dos el depósito temporal que va a recibir la mercancía va a requerir la guía de remisión es más si sale aforo físico en vista de aduana muy probablemente también requiera la guía de remisión ¿ok? ahora ¿cuántas guías de remisión necesitamos? depende por ejemplo si la unidad móvil es de propiedad del exportador solo necesitamos la guía de remisión del exportador pero si el exportador terceriza la unidad móvil que va a trasladar hasta el depósito temporal la mercancía necesitamos dos guías de remisión la del transportista y la del exportador ¿correcto? en ambos casos el punto de llegada debe ser el depósito temporal Villazoquén Dortalma Neptunia etcétera ¿cómo sé a qué depósito temporal va mi carga? porque acuérdate que previamente ya tienes una reserva de espacio hicimos las instrucciones de embarque ¿verdad? y entonces ya sabemos con qué aerolínea o con qué consolidador se va a ir la mercancía y ya eso nos va a decir a qué depósito vamos a ir esto es al momento de cargar al momento que se va el cambio tú ya tienes re claro en coordinación con tu agente a dónde va la mercancía a qué depósito temporal y la descripción de la guía de remisión conforme a la factura y detallado ¿no? Pálex cajas de cartón baldes etcétera si la guía de remisión no está debidamente emitida muy probablemente te quedes en la puerta del depósito temporal y no te permitan entrar y eso retrasaría tu embarque hemos dicho desde el inicio de la ponencia que la mala documentación o mal o mal emitida genera retrasos un poco aquí para hacer un resumen de los documentos y en qué momento se emiten a ver y combinándolo con un flujo grama de proceso de exportación a ver como sabemos el paso número uno es numerar la DAM no se puede llevar mercancía al depósito temporal si no hay una DAM numerada punto número uno por lo tanto para numerar la DAM necesitamos la factura y las instrucciones de embarque ¿verdad? ya lo habíamos dicho más temprano luego que tenemos la DAM numerada la mercancía ya se puede ir al depósito temporal ahí emitimos la guía de remisión luego la mercancía ingresa al depósito temporal y ahí mismo se sabe por sistema si sale el canal rojo o verde no son dos canales en la expo rojo y verde si es rojo va a pasar por un reconocimiento físico y luego irá zona de embarque y si es verde irá zona de embarque directamente ¿no? y al momento de embarcar tiene que ya emitirse el documento de transporte y el certificado de origen ¿no? entonces con este flujograma estamos tratando un poquito de poner en qué momento son las emisiones de los documentos que hemos estado conversando hoy en conjunto ¿no? recuerden que es muy importante tener el oro un documentario porque nos genera dinámica nos evita retrasos y creo también que hemos tenido muy claro que para un proceso de exportación intervienen documentos aduaneros no aduaneros pero sí de coordinación como la instrucción de embarque no aduaneros pero sí de legislación local como la guía de remisión y también documentos no aduaneros pero sí de mucha importancia como el certificado de origen entonces yo los invito a que dejemos como mensaje que el exportador debe manejar toda la normativa que concierne a su embarque la aduanera y la no aduanera pero que concierne a su embarque y eso le va a dar el panorama de la documentación que se necesita y con la documentación correcta podemos hacer muchas cosas uno fiscalizar a nuestros operadores logísticos porque ya sabemos que documentos son necesarios cuáles no cuáles faltan y cuáles no eso nos da una herramienta para fiscalizar a nuestros operadores logísticos dos ganar dinámica no perder tiempo se pierden reservas de espacio para medio de transporte por mala documentación créanme que sí sucede créanme que sí sucede ok muy bien entonces estamos llegando al final de nuestra exposición agradeciendo como siempre a PROM Perú por la invitación estoy muy contento de poder estar con ustedes gracias a la bendición de nuestro señor ya son 13 años que tengo acompañándolos en los miércoles del exportador en PROM Perú y es una herramienta muy interesante para quienes se están formando en comercio exterior para empresarios que ya están y quieren reafirmar conceptos y en realidad para todos los interesados no es un gran esfuerzo que hace el Mincetur a través de PROM Perú y a través del estado peruano por acrecentar más la fuerza exportadora ¿no? vamos a entrar a nuestro bloque de preguntas ¿podría darse un aforo previo antes de la salida cuando ya entró en QDOF para subsonar algún error? a ver normalmente el aforo previo más lo reconocemos en las importaciones ¿no? pero en las exportaciones también se puede dar por ejemplo digamos estás exportando polos tejido de punto y tejido plano ¿no? y no te has dado cuenta la cantidad de cada uno y son partidas arancelarias diferentes entonces pides un previo para revisar si se puede hacer un previo en la exportación pero obviamente ese previo tiene que ser antes de los cortes tú mencionabas el cut off que es el corte ese previo se puede hacer Juan Pablo sí pero tiene que ser antes de los cortes porque decíamos que la DAN debe estar diligenciada y eso incluye ya haber pasado el proceso de aforo previo en el caso que lo quisieras pasar ¿cuál sería la diferencia entre el warrant y el certificado de depósito? vamos a tener claro primero que estos dos documentos son propios de un régimen que se llama el régimen de depósito aduanero que es un régimen aduanero independiente de la exportación al contrario el régimen de depósito aduanero es un régimen de ingreso cuando tú acoges tu mercancía al régimen de depósito aduanero el depósito aduanero autorizado te emite a ti en este caso el importador un documento que acredita que la mercancía está depositada en ese recinto ese depósito aduanero te vuelve sujeto de crédito previa evaluación del banco y entonces tú dejas una garantía al banco para obtener un crédito y eso es el guarda y cuál es la garantía la propia mercancía que está en el depósito esa sería la diferencia entre los dos documentos el certificado de depósito aduanero es el que te emite el depósito aduanero autorizado cuando ingresas a la mercancía y el guarda es el que se va a emitir cuando tú ese certificado de depósito lo quieres volver a aval de un financiamiento en el banco si deseo exportar muestras sin valor comercial pero no cuento con factura ¿podré exportar? si eres empresa llámese RUB 10 persona natural con negocio o persona jurídica incluidas las muestras tienes que emitir una factura no hay de otra porque el código tributario mismo también lo dice se factura inclusive si no va a haber un dinero en contraprestación a la emisión de la factura se factura inclusive si se está mandando una muestra el código tributario es claro entonces sí o sí al mandar una muestra tienes que facturar pero obviamente estamos hablando de una factura que va a tener un valor para propósitos de aduana nada más de repente 5 dólares 6 dólares que no va a afectar tu tributación y que va a tener la glosa exportación sin valor comercial así que no hay otra alternativa si la exportación a nivel empresarial si es nivel persona con declaración jurada la impresión la impresión del BL en destino se denomina express release sí correcto ese es el digamos es un nombre técnico para que se puede emitir el BL en destino correcto yo lo recomiendo para evitar que se pierdan los BL porque como les vuelvo a decir cuando se pierde un original ya hay que sacar un duplicado hay procesos inclusive hay navieras que te piden una carta fianza por el valor del producto para darte un nuevo original porque como los originales son endosables por ahí que aparecen dos dueños de la mercancía sí express release es correcto y recomiendo que se sea siempre la instrucción de paso el exportador ahí tiene como una llave porque si el exportador embarcó y aún no le han cancelado el saldo no da la instrucción de express release hasta que el cliente no le cancela el saldo entonces tiene tiene varias varios usos esa esa salida ¿no? ¿por qué tan solo para las exportaciones hay dos canales que señalan que es el rojo y el verde y no se considera el canal naranja? bueno eso es un tema en realidad que depende de quienes hacen las normativas que son los técnicos de la administración aduanera ¿no? no hay una no hay un sustento digamos científico tal vez no sé cómo decirlo o sustento técnico para ello ¿no? pero este cambio de solo rojo y verde que ya está desde hace algún tiempo se veía venir porque si recuerdan antes el canal era rojo y naranja pero en el naranja no había ningún aforo la mercancía se podía embarcar entonces ¿para qué llamarlo naranja? ahora ya lo llamaron verde o sea y era medio difícil cuando enseñábamos decíamos ¿no? el naranja de la expo es como el verde de la impo entonces ya ahí como que un poquito la gente se cruzaba yo creo que los técnicos de aduana entendieron y ya sinceraron al extremo rojo y verde ¿no? permítanme hacer un comentario más por ejemplo en la normativa currier ahora solamente hay rojo y verde para expo y para impo o sea ya no hay canal naranja en la impo currier y eso creo que nos está adelantando que dentro de poco probablemente no lo sé pueda ser que ya no existe el canal naranja ni para la impo tampoco ¿no? no sé si me he desviado del tema pero para volverte a responder y gracias por la pregunta existen rojo y verde porque así está definido en la normativa ¿no? volviendo a la consulta del corte ¿no? nos dice si la ADAM de exportación ya está hecha y entra en corte ¿se podría subsonar algún error? en este caso de repente ¿cuáles serían los plazos? ¿no? si tú has numerado una ADAM con datos provisionales significa que esos datos los puedes regularizar luego de la salida de la nave entonces hay que regularizar pesos, bultos número de factura deja que la mercancía salga y en los 30 días que tienes para regularizar puedes corregir la ADAM porque recuerda que la ADAM es provisional Juan Pablo ¿el manifiesto de carga es de algún uso para el exportador? ¿es conveniente que el exportador conozca sobre este documento? a ver el manifiesto de carga viene a ser el listado que el el agente de carga presenta a la aduana y que el medio de transporte presenta a la aduana y en la exportación no debiera haber mayor problema con eso porque el agente de carga y el medio de transporte hacen el manifiesto conforme a los datos reales ¿no? las mercancías ya están ingresadas el depósito temporal ya están pesadas ya se sabe cuántos bultos son en realidad directamente al exportador no le influye y es más si el agente de carga o el medio de transporte manifiestan de manera incorrecta y hay una sanción de multa es para el agente de carga o el medio de transporte no para el exportador así que en realidad directamente no no es una digamos variante fundamental en lo que el exportador debe saber ok muchísimas gracias a todos por participar Dios los bendiga grandemente y nos vemos en alguna próxima edición de los miércoles exportador hasta pronto gracias